¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza el aquelar. Me veis así, vais a ver que en el próximo vídeo estoy vestida exactamente igual, es que lo he grabado junto, porque esto solo es una pequeña introducción para el vídeo de la lectura de junio que vais a ver ahora, que está grabado sobre la mesa, entonces, bueno, pues os lo cuento así rápido. Nunca había hecho este formato de vídeo, no sé si os va a gustar, yo pruebo. Es una lectura de tarot muy sencilla, para saber un poco qué se mueve este mes, sobre todo no a nivel adivinatorio, sino a nivel energético, qué puede estar disponible para trabajar o para tener en cuenta, y algún consejo a lo largo del mes. Ya sabéis que luego esto se puede manifestar de diferentes formas, pero la energía o la base siempre va a ser la misma. Entonces, yo os dejo la lectura para que la veáis, para que reflexionéis sobre ella, y que si en algún momento del mes se presenta algún tipo, o identificáis la situación que se está manifestando y que tiene que ver con estas energías, pues tengáis algún consejo para poder llevarlo, para poder actuar. Yo ahora os dejo con la lectura, y si os gusta y queréis que os traiga una lectura de estas al inicio de cada mes, para saber qué es lo que se mueve, pues me lo dejáis en los comentarios, y así yo sé que os ha gustado y la puedo preparar para el siguiente, para el mes de julio, y eso, el día uno tener la lectura subida a YouTube. Así que nada, espero que os guste, que saquéis información, y que tengáis un feliz mes de julio. Voy a utilizar el tarot de Raider normal, para que, bueno, pues las personas que sabéis un poco más de tarot o conocéis los arcanos, podéis sacar también vuestras propias interpretaciones, ya sabéis que luego el tarot tiene para cada persona matices diferentes, entonces así, pues, podéis interpretar. Así que vamos a ver. Esta carta representa la energía del mes de junio. Esta carta va a representar de dónde venimos, o sea, la energía que se ha estado moviendo y preparando para ser más visible o trabajar ahora en junio, lo que se nos ha ido preparando el mes anterior, hacia dónde nos tenemos que encaminar, hacia dónde debemos tener la vista a la hora de trabajar y de tomar decisiones. Una carta para ver qué puede bloquear, qué puede ser, lo que tengamos que tener en cuenta. Y una carta para el punto de apoyo que nos sirva para sustentar el mes. Entonces, si hace falta, pues luego sacamos alguna más y vamos a ver qué nos cuentan. Aquí tenemos el 10 de espadas. El as de copas. El 10 de copas. La reina de copas. Y el 6 de oros. Vamos a dejar esta aquí de momento. Para que lo veáis bien. Vale. Estos son los resultados que tenemos. Vamos a empezar por de dónde venimos. Es una carta que a priori pinta un poco fea. Y es que puede ser que las últimas semanas, incluso el mes anterior, vengamos de una época de muchos sacrificios, ya sea sacrificio físico, pues por ejemplo, mucho trabajo, muchas cosas pendientes, no descansar bien, no tener tiempo suficiente para nada, sacrificios mentales en el sentido de haber estado enroscados dándole vuelta a un pensamiento de manera convulsiva, o con muchas preocupaciones hasta el nivel de dejarte mentalmente agotado. Y no tener en cuenta, si veis, el agua representa las emociones. Entonces, el agua está como enjaulada, parece que estuviera en una cárcel detrás de las espadas. Y eso nos puede estar indicando de que no hemos tenido en cuenta las emociones que tenemos, los sentimientos, lo que realmente queremos hacer o las cosas que sentíamos, sino haberle dado mucha más importancia, por un lado, a la tierra, al plano material, pues a lo que hablábamos, el trabajo, problemas a lo mejor económicos o con muchos altibajos o imprevistos, y también a las preocupaciones mentales, que es al final lo que le está atravesando a esta persona. Entonces, si nos damos cuenta, él está mirando hacia aquel lado, y eso quiere decir que aunque ha sido un periodo bastante conflictivo, en el sentido de preocupaciones y agotamiento físico, sobre todo, siempre se ha tenido en cuenta que a lo mejor esto era momentáneo o se estaba haciendo porque sabemos que es un esfuerzo máximo el que tenemos que hacer ahora o hemos tenido que hacer, pero que luego llega ese descanso o ese momento en el que vamos a poder recuperarnos. Si no es así, es que a lo mejor todavía no hemos terminado de trabajar esta energía, pero si os dais cuenta, al fondo las nubes ya se van. Este sol amarillo, amanecer o atardecer, según como lo queráis ver, y las montañas representan el plano más espiritual, es decir, que está ahí, que el plano espiritual siempre puede echar un cable a la parte física, no está tapado por las nubes. Entonces, la lectura de esta carta sería algo así como venimos de esa energía de agotamiento, de haberle dado demasiada importancia a las preocupaciones mentales o haber dado demasiadas vueltas a las cosas y no hemos tenido en cuenta nuestras emociones o incluso hemos visto esa parte espiritual o esa fe o confianza en el universo un poco alejada, pero siempre está ahí y aunque parezca que todo está negro siempre dejan una puerta abierta para que las cosas mejoren. Si esta etapa ya está superada, genial, porque quiere decir que ya estamos en esta parte, en el presente. Si os sentís muy identificados con esta carta todavía, hay que pasar todavía este proceso, quizá queden algunas cosas por solucionar. La clave va a estar en el agua, ya lo veis, todo son copas, así que vamos a ver la lectura y luego vemos qué consejo podemos sacar si aún estamos enfrascados en esta carta. La siguiente que tenemos es el as de copas. Es una carta preciosa y buenísima que obviamente, como ya os estáis imaginando, habla mucho de las emociones, del mundo emocional. También son nuevos comienzos. Los ases siempre representan nuevos comienzos y puede que tenga que ver en este caso con nuevos comienzos a nivel emocional, primero de sanación y de recuperación. Si aquí nos hemos desvivido en cierto modo por esas preocupaciones, obligaciones o cosas que teníamos que atender, aquí se da el proceso de sanación y de reset, de empezar a recuperar esa energía y de empezar otra vez a centrarnos en nosotros mismos. Entonces, por un lado sería esa sanación. ¿Veis? El agua ya no está enjaulada. De hecho, está llena de flores de loto que siempre están asociadas a un despertar espiritual muchas veces. Por lo tanto, ya no estamos tan alejados de nuevo primero de lo que sentimos y después del mundo espiritual. De hecho, la paloma nos puede estar hablando de una reconexión con el universo, con Dios, la fuente, como queráis llamarlo. Para cada uno es una cosa, pero bueno, con ese algo superior que sentimos que nos acompaña y que nos da esa energía y esa bendición, en cierto modo. Entonces, una de las cosas que nos anima esta carta primero es a escuchar muchísimo nuestras emociones. Además, desde los cinco sentidos, o sea, estar pendientes a cómo percibimos la vida, qué sentimos, a disfrutar del sol, a disfrutar de los olores, a disfrutar del abrazo o el contacto con otras personas, de pararnos a mirar lo que tenemos alrededor. Disfrutar en el sentido de ser consciente de lo que estamos viviendo en ese momento y dejarnos inundar por esas emociones. Por otro lado, nos puede decir que es un mes en el que efectivamente los nuevos comienzos van a estar ahí y nuevos comienzos en el sentido de luchar por aquello que nosotros sentimos y nos hace felices. Es decir, os pongo un ejemplo práctico. Vengo de haber hecho un esfuerzo muy grande o el último esfuerzo en un trabajo que no me gusta, que sé que me voy a ir o que ya tengo nuevas oportunidades a la vista o un cambio de trabajo, pero me queda ese último coletazo de estar aquí y me ha dado esas preocupaciones de a ver si me voy a ir y el nuevo trabajo no va a ser tan estable o no voy a estar tan bien o va a ser peor en lo que estoy. Todas esas preocupaciones mentales y cansancio físico de ya saber que estoy acabando esta etapa, pero ahora empiezo en ese nuevo trabajo. Estoy mucho mejor, estoy haciendo lo que quiero porque es ahí donde estoy feliz y aquí no estaba feliz. Ahora con un nuevo trabajo me siento liberado. Puedo recuperar y sanar toda esa parte negativa que veníamos arrastrando y ya me puedo centrar en lo que yo quiero que es mi nueva carrera profesional. Ese sería un ejemplo. Como esto hay muchísimos, las formas en manifestarse para cada persona son diferentes, pero ese sería el contraste, como llegar al momento final para poder tomar aire, recuperarnos, sanar y enfocarnos en lo que queremos hacer. Una de las claves que nos están dando para junio es, por un lado, las emociones van a tener un papel muy importante, el dejarnos guiar por nuestro corazón, por lo que sentimos, escuchar cuando algo no está bien. No podemos mentirnos. La mente sí se puede manipular en cierto modo y hay pensamientos que pueden venir de muchos sitios, pero las emociones, no podemos escondernos a lo que sentimos. Entonces, va muy ligado a la intuición, a escuchar nuestra intuición. Ese será nuestra brújula para saber por dónde tenemos que caminar. Después, efectivamente, si vamos acorde a esos sentimientos, nos puede llevar a nuevos inicios, nuevos inicios ya sea en relaciones, nuevas personas que conozcamos, nuevos eventos que nos despierten, tienen curiosidad o nuevas formas de pensar o de sentir o de intereses, nuevos proyectos, nuevos trabajos, mejoras si estamos en algún ámbito complicado de salud, pues alguna mejora o alguna nueva forma de solucionarlo, nuevas formas de tener ingresos. En todo, conlleva como un pequeño nacimiento, un pequeño paso si actuamos en función de lo que sentimos y luchamos por ello. El sol de atrás, para mí, es la espiritualidad como tal y la conciencia, el ser consciente de nuevo de lo que sentimos y ser conscientes de que no estamos solos y de que todo pasa por algo. Entonces, encarar las cosas de una manera mucho más positivas como oportunidades. Sí, vamos a la carta que le sigue, hacia donde caminamos, es una carta muy positiva. Por un lado, es verdad que representa la familia y los lazos que unen con un amor muy puro porque es como la familia, ya está consolidada con los niños, está como bendecida por ese arcoiris. Entonces, son lazos de amor fuertes, no solo a nivel pareja, sino vínculos vitales, ya sea con la familia, con amigos, que no dejan de ser otra familia, la familia que no es de sangre. Entonces, allá donde consideramos nosotros nuestra familia, incluso puede ser familia espiritual o aliados espirituales, sean personas, sean plantas, sean nuestros espíritus o nuestros familiares. Entonces, habla mucho de la unión en la familia. De hecho, no es de extrañar porque para el 21 de junio cambiamos a cáncer y cáncer es el signo de la familia. Entonces, la familia, del hogar, está asociado a la casa 4 y la casa 4 es el hogar, las raíces, los ancestros, de dónde venimos. Entonces, va a ir mucho por ahí. A tener en cuenta, pues, si estamos hablando de que la energía de junio va a ser dar la importancia que necesita nuestro mundo emocional, ser consciente de nuestros sentimientos, de lo que nos hace felices y de lo que no, y actuar en consecuencia, quiere decir que nos tenemos que ir enfocando a lo que nosotros sentimos como un hogar. si yo voy a realizar un proyecto o voy a trabajar en una nueva práctica espiritual o voy a coger un camino en concreto, que vaya acorde. Primero, que me haga feliz, que yo tenga buenas sensaciones, buenos sentimientos respecto a ello, que no vaya con miedo, sino vaya enfocado desde el amor y que además sienta que estoy construyendo aquello donde me gustaría vivir. El hogar no solo es la casa donde vivimos, sino donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos bien emocionalmente y nutridos emocionalmente. Por lo tanto, mis decisiones deberían enfocarse a esta carta, a tener ese hogar emocional. El arco iris, si os dais cuenta, cuando se forma un arco iris es porque hemos tenido un periodo de tormentas o de lluvias y luego sale el sol y entonces aparece ese arco iris. Para mí, esto tiene que ver con una sanación o finalizar esto que quedaba aquí. Si os dais cuenta, aquí da la sensación de que ha habido tormenta probablemente o la va a haber. Aquí tenemos el sol que ha salido después y aquí ya tenemos el arco iris. Es como una sucesión. Por lo tanto, quiere decir que aquello de lo que veníamos con más conflictos, vamos a ir trabajándolo aquí y que vamos encaminándonos a que eso se sane y se solvente del todo, sea el conflicto que sea. Vamos a ver qué es lo que nos puede bloquear, lo que hay que tener en cuenta, que es la reina de copas. Vale, la reina, os la voy a acercar así para que la veáis mejor. La reina de copas, cuando hablamos de solo la carta, representa a una mujer que tiene muy controladas sus emociones. Mujer en este caso porque es reina, pero no hace referencia a una mujer física. Que tiene controladas sus emociones, que sabe verlas, que sabe interiorizarlas, que tiene un mundo interno muy grande, pero las tiene estables, las tiene controladas y no se deja desbordar por esas emociones. Además, representa una intuición bastante grande y la capacidad de dar buenos consejos a los demás. En este caso, estamos preguntando por un bloqueo o cosas a tener en cuenta que nos pudieran complicar el mes. Esto puede ir por dos vertientes que tienen que ver mucho con lo que nos estaban diciendo. Uno, negarnos a mirar ese mundo interior, negarnos a hacernos cargo de lo que estamos sintiendo y de nuestro mundo emocional y seguir enfrascados en esas espadas, en esos pensamientos. Eso podría ser algo que lo complique si no tenemos esa capacidad de afrontarnos. Igualmente, el mundo emocional, si lo miramos desde la astrología, el estar nutridos emocionalmente corresponde al arquetipo de la luna que además es el regente de cáncer, o sea, que va todo muy ligado y representa a la madre. Entonces, a veces, cuando trabajamos en nuestro mundo emocional no somos conscientes de lo que abarca y la cantidad de cosas que hay ahí y cuando intentamos sanar una parte, a veces vemos que va muy ligada a otra. pasa mucho, por ejemplo, con los conflictos en la infancia. A lo mejor estamos tratando algo de adultos que pensamos que no tiene repercusión, tiramos del hilo y sale que viene de mucho antes y que el origen puede tener algún trauma o algo que hayamos vivido en el pasado. Entonces, si hay un estancamiento fuerte de emociones o emociones muy negativas o mucha tristeza, depresión, ira o así y no somos capaces de desenroscar, una de las claves que a lo mejor puede estar en la madre. Ya sea porque pueda venir de algo que hemos vivido con la mamá que no tenemos solucionado o bien que podamos hablar y apoyarnos en la madre o en una figura maternal para ayudarnos a desenroscarnos y a salir de ahí. escuchar ese consejo. También puede ser, ya os digo, no tiene por qué ser una madre, aunque es el arquetipo que más aparece, puede ser una persona pues eso, muy maternal, incluso una abuela, alguien que nos haya cuidado o una mujer sabia o que consideremos sabia, ya sea pues una amiga o una profesora, alguien que nosotros consideremos incluso pues una terapeuta. ese sería el caso a tener en cuenta, no enfrascarnos, no querer mirar y reconocer nuestras emociones o bien querer evadirnos y enfrascarnos o solo centrarnos en mundos imaginarios y no hacer nada por materializarlos. Es decir, si aquí nos están diciendo tienes todo de tu parte para pensar qué es lo que quieres, sentir qué es lo que quieres, lo que te hace feliz e ir a por ello, si nos saltamos este paso y desde aquí, desde este embotamiento nos evadimos pensando en esto pero no pasamos por aquí, esto no se materializa. Es decir, nos creamos nuestro mundo imaginario en el que todo está bien, en el que todo está feliz y lo que queremos pero no hacemos nada por conseguirlo, no trabajamos en ese nuevo inicio, no hacemos un proceso de evaluación de emociones. Al final lo que va a pasar es que como no podemos conseguir esto porque se queda en el imaginario volvemos otra vez automáticamente a esto porque no lo hemos aprendido. Entonces ese sería lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué nos puede ayudar en este camino? ¿Qué nos puede ayudar a trabajar si se da ese bloqueo o nos cuesta un poco más o una ayuda para el mes? Tenemos el 6 de oros. El 6 de oros nos habla de compartir y de tener un equilibrio entre dar y recibir. Este también puede estar ligado a de dónde venimos. Es posible que hayamos estado en una etapa de dar mucho sea el motivo que sea dar a nivel económico dar nuestra energía dar demasiado tiempo demasiado esfuerzo en un trabajo o en labores de casa o en cualquier ámbito. Si hemos estado dando mucho tenemos que permitirnos recibir también. Es como si estamos todo un año trabajando el campo para tener una buena cosecha nos metemos la paliza de revolver la tierra de abonarla de plantar las semillas cuidarlas regarlas ocuparnos de que crezcan en perfectas condiciones para que den una cosecha y cuando ya tenemos los frutos no los recogemos. Esto sería algo que parece una tontería cuando lo ves así pero ocurre mucho. A nadie se le ocurriría trabajar en la cosecha y luego no recoger los frutos pues en la vida igual no podemos dar todo el rato y luego no recibir cuando nos nos ofrezcan una ayuda o una oportunidad. ¿Por qué? Porque merecemos esa oportunidad porque nos la hemos ganado y estamos trabajando en ello. Entonces si has estado trabajando por ejemplo en un proyecto y te van a dar no sé la recompensa un ascenso se va a materializar y por fin vas a poder enseñar tu trabajo la carta te está diciendo lo mereces has estado dando y ahora te toca recibir y a veces esto puede estar bloqueado por un miedo precisamente por algo emocional de no merecer no ser lo suficiente hay otras personas que lo hacen mejor o se lo merecen más no darte tu valor y bueno pues permitirte también recibir el consejo como tal es ese tener un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos también en nuestro día a día si vamos a trabajar en lo que queremos hacer y en este mundo emocional y en esta sanación y en estos nuevos inicios no podemos dar todo nuestro tiempo tenemos que encontrar un equilibrio entre vale las responsabilidades y lo que tenemos que hacer que no podemos renunciar a ello y tener tiempo para nosotros ya sea para simplemente disfrutar descansar y recuperarnos y hacer las cosas que nos gustan o para trabajar en la línea hacia la que queremos enfocarnos que es esta de aquí del mismo modo al contrario si hemos estado demasiado ocupados solo recibiendo pidiendo ayuda y en un estado victimista vamos a decir es momento de hacernos cargo y también dar dar a la vida en el sentido de trabajar de esforzarse y no esperar que nos den todo sino si realmente quieres algo hay que trabajarlo y hay que luchar por ello porque el equilibrio va en ambas direcciones no puede desestabilizarse ni una ni la otra entonces hay que tener como la balanza su justo equilibrio si os dais cuenta una de las capas es verde y otra de las capas es azul para mí esto es el equilibrio entre la parte material y la parte emocional entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer que es justo lo que vamos hablando durante todo el rato esta sería la lectura para el mes de junio espero que os haya ayudado la verdad es que creo que es una lectura bastante bonita y con muchas oportunidades y muchas cosas nuevas así que nada ya me vais diciendo que os parece o si luego como se va manifestando porque a cada persona esto se le manifiesta de una manera diferente luego en su día a día y si veis algo más que yo no he visto o que simplemente vosotros le dais una interpretación diferente también podéis dejarlo en los comentarios porque es lo bonito del tarot tiene unos arquetipos generales que todo el mundo entendemos pero luego para cada persona las cartas le hablan de una manera diferente y tiene significados diferentes así que encantada de escuchar también vuestras interpretaciones esta ha sido la lectura espero que que os ayude que lo hayáis entendido si tenéis dudas me lo podéis dejar en los comentarios os intento aclarar un poco y nada espero que tengáis un gran mes que esté lleno de esos inicios y de esas cosas nuevas que van a llegar y ahora sí por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar que felices nos vemos Gracias.